Creo que podemos decir fácilmente que la película de Super Mario Bros. ha sido de manera definitiva el gran fenómeno del año. Teniendo un éxito colosal que ni siquiera el creador del personaje Shigeru Miyamoto vio venir. Ha sido una película que ha gustado tanto que muchos la declaran como el golpe definitivo que destruye la maldición de las malas adaptaciones de videojuegos. Otros incluso ya están pronosticando como las adaptaciones de videojuegos eventualmente van a desplazar las adaptaciones de cómics que tanto han invadido el mercado durante los últimos años. Y en definitiva este producto representa un antes y un después en el cine de animación. Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que una película que en su mayor parte ha sido destrozada por la crítica, algo de lo cual hablaremos más adelante, ha sabido ganarse los corazones de la audiencia general? Al punto que la canción de Pitches puede ser elegible a los Oscar para el próximo año. ¿Cómo ocurrió esto? Y sobre todo, ¿por qué? Es algo que analizaremos en este video en los 6 puntos en los que he decidido dividir este análisis. Así que ajusten sus gorros y preparen sus champiñones, porque aquí les traigo mi análisis de la película de Super Mario Brothers. A veces es fácil como pasamos por alto el gran impacto cultural que tiene el personaje de Mario. Estamos hablando de un videojuego que data de 1985. Pero eso es si tomamos en cuenta el primer juego protagonizado por Mario. Porque la primera aparición oficial de este personaje fue en el juego de Donkey Kong en 1981. Aunque en ese entonces el personaje todavía no se llamaba Mario, sino que contaba con el apodo de Jumpman, el hombre que salta. Estamos hablando de un personaje que ya tiene más de 40 años formando parte de la cultura popular. Literalmente, tus abuelos, tus padres y tus hijos saben quién es Mario. Es el personaje más reconocido del planeta después de Mickey Mouse. De hecho, una comparación razonable sería decir que Mario es para Nintendo lo que Mickey Mouse es para Disney. Las aventuras de Super Mario se han convertido en una franquicia que no solamente ha sabido conectar con todas las generaciones. Sino que al día de hoy todavía permanece vigente. Nadie habla de Mario como si fuera un fenómeno del pasado. Hoy por hoy sigue siendo un fenómeno actual y relevante. Hoy por hoy todo el mundo sigue jugando las aventuras tradicionales de Mario. Todo el mundo sigue jugando Mario Kart, Mario Party o cualquier otra variación deportiva con estos personajes. Hoy por hoy puedes ir a cualquier parte del mundo y escuchar la melodía. Y automáticamente todo el mundo sabrá que esa es la música de Mario. Lo que trato de resaltar con este punto no es necesariamente el factor nostálgico. Sino el impacto cultural. El hecho de que estamos tratando con un personaje que alcanzó su inmortalidad. Universal sabía esto y es razón por la cual invirtieron tanto en su marketing. Y le confiaron esta propiedad al estudio de Illumination. Responsable de traernos a los Minions para tomar este concepto y trasladarlo a la gran pantalla. A sabiendas de que sería un gran éxito. Lo cual es curioso porque durante mucho tiempo Nintendo siempre fue la más reservada al momento de contemplar hacer algún tipo de adaptación de sus grandes franquicias. Durante años siempre vimos como algo imposible el hecho de que Nintendo tan siquiera considerara hacer alguna película de Mario, Zelda o Donkey Kong. Lo cual es entendible considerando que el primer y último intento que hicieron de adaptar una de sus grandes franquicias a la pantalla grande. Fue con esa desastrosa película de Mario que hoy por hoy muchos quieren pretender que nunca existió. Pero personalmente a pesar de verlo como un experimento fallido. El mero hecho de que esta película exista es un caso digno de estudio. Pero 30 años más tarde tenemos esta nueva película de Mario adaptando al personaje y su universo por todo lo alto. Seamos sinceros, esta película no tiene trama. De hecho fácilmente pudiera decir que ni siquiera tiene guión. La historia es tan simple que prácticamente es inexistente. La gran mayoría de los sucesos que acontecen en esta película no tienen absolutamente ningún sentido. Y de no ser por la familiaridad que tenemos con esta franquicia. Fácilmente pudiéramos decir que esta película es estúpida. ¿Y saben qué? Funciona. Si nos vamos a los orígenes del concepto. El mismo creador del personaje Shigeru Miyamoto nunca fue muy fan de agregar mucha historia a sus juegos. Pues él siempre ha entendido que esto en cierta forma distraía del propósito que debería tener un videojuego. Que es la experiencia jugable en sí. No necesariamente el hecho de que tenga una trama compleja. Y de alguna forma u otra es una fórmula que les ha funcionado. Básicamente todos los juegos de Mario se resumen a lo mismo. Bowser secuestra a la princesa y hay que rescatarla. Punto. Las vivencias más espectaculares que tenemos de los juegos de Mario no tienen nada que ver con la historia que nos están contando. Mucho menos con algún giro de trama sobre elaborado. Ni con desarrollo de personajes súper complejos. Lo que más recordamos de Mario son los escenarios. Cada uno de los niveles que tenemos que atravesar. Es esa jugabilidad. Esa maestría de los saltos. La capacidad de atravesar todos los obstáculos para llegar a nuestro objetivo. Los enemigos que tenemos que enfrentar en el camino. Esa música tan emblemática que se queda en nuestro subconsciente. Lo que nos atrapó de Mario fue la experiencia jugable en sí. La prioridad nunca fue la historia. Ahora bien, en principio un concepto como este no hay manera de que funcione en una película. Pues en este caso estamos hablando de dos medios completamente distintos. Para una película necesitas tener una historia. Necesitas tener personajes que atraviesen un arco. Necesitas una trama que le dé estructura a tu historia. Necesitas una introducción, un gancho y un clímax. Por regla general, hay principios que tal vez en un videojuego funcionen. Pero no necesariamente en una película. Sin embargo, por alguna razón misteriosa, la película de Super Mario Bros. A pesar de que prácticamente no tiene historia. Y el desarrollo de los personajes es prácticamente nula. La película no deja de ofrecerte una experiencia satisfactoria. ¿Pero cómo? ¿Recuerdan lo que les hablé en mi video sobre Avatar The Way of War? Siempre he dicho que a pesar de los principios y parámetros que tengamos para analizar, consumir o crear arte. Al final del día siempre hay que entender algo. El arte no es una matemática. Y al final del día todo se reduce a una simple pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu película? Hay cintas que tienen el propósito de enviar algún mensaje positivo. Otras que buscan arrojar algún tipo de crítica social. Hay películas que buscan ofrecer alguna experiencia más reflexiva. Otras solamente quieren que te entretengas y pases un buen rato. Hay otras películas que buscan hacerte reír. Otras que buscan asustarte. O cintas que relaten algún hecho histórico o verídico para rendir tributo. Hay una razón por la cual películas como Avatar y Super Mario Brothers han logrado conectar con el público de manera asombrosa. Al punto que Avatar sigue siendo la película más taquillera de la historia. Y que Super Mario Brothers se está convirtiendo en una de las cintas animadas más exitosas de todos los tiempos. Estas son películas cuya riqueza no está necesariamente en la complejidad o profundidad de sus historias. Son películas cuyo valor está en la experiencia que te brindan. En el caso de una película como Avatar, lo que James Cameron busca es transportarte al mundo de Pandora. Darte una experiencia completamente inmersiva. Al punto que te sientas parte de la aventura. Que puedas escapar de la realidad y al mismo tiempo transmitirte un poderoso mensaje ecológico que perfectamente pudieras aplicar a tu mundo. En el caso de Super Mario Brothers, lo que la película busca es darte una experiencia auténtica. De lo que se siente vivir una clásica aventura de Super Mario. En el mundo de Super Mario. El mismo Shigeru Miyamoto, quien también trabajó como productor en esta película. Expresó su intención de que en gran medida la película pudiera crear la experiencia de lo que se siente jugar un juego de Mario. En el sentido de que la trama fuera simple. De forma tal que la audiencia se enfocara más en vivir la aventura misma. Aquí estamos ante un claro ejemplo de lo que es la belleza de lo simple. El dicho de que a veces menos es más. Ahora bien, quiero dejar algo bien claro. Porque esto es muy fácil de malinterpretar. No estoy diciendo que la película sea buena o exitosa porque su trama carezca de complejidad. Si llevamos esto al extremo, fácilmente podremos caer en la mediocridad o en la ley del mínimo esfuerzo al momento de relatar una historia. Lo que trato de decir es que cada caso es especial. Y en esta ocasión, lo que beneficia la simpleza de la trama de Super Mario Brothers es precisamente porque replica perfectamente la fórmula del videojuego. Lo cual le permite a esta película tener una experiencia más universal que puede conectar con todos los públicos. Y que aún así no deje de sentirse como una aventura divertidísima y a la vez nostálgica. Y sí, hago énfasis en nostálgico. Creo que es importante que dejemos de un lado este tabú. Porque el hecho de que una película se dé el lujo de ser nostálgica no significa que sea algo malo. La nostalgia puede ser una herramienta muy poderosa. Que si se utiliza correctamente, puedes conectar con tu audiencia en formas inimaginables. Y con el desarrollo de toda historia, naturalmente vienen los personajes. En cuanto a adaptar un personaje se refiere, aquí sí pudiéramos decir que hay cierta ciencia que se tiene que tomar en cuenta. Como había dicho en videos anteriores, un personaje no es una entidad que existe en un vacío sin ningún tipo de contexto. Es el individuo que acciona o a quien le ocurren los eventos que desarrollan la trama. Y por lo tanto, el personaje es básicamente el eje central de cualquier relato ficticio. Ahora bien, un personaje en una historia tal vez tenga muchas cualidades que lo difieren de un personaje de un videojuego. Un personaje en una película, una serie o una novela, tiende a ser alguien que atraviesa algún tipo de arco. Una persona que tiene algún tipo de evolución o desarrollo dependiendo de la historia que le toque atravesar. Y cuya evidencia, de alguna forma u otra, pueda razonar con nosotros como audiencia. Sin embargo, en un videojuego es distinto. Pues si nos vamos a los primeros juegos clásicos de Nintendo, la mayoría de estos personajes ni siquiera tenían una personalidad definida. De hecho, decir que eran personajes sería darles demasiado crédito. Básicamente eran avatares. En el sentido de que eran simples figuras que nos tocaba controlar para poder jugar al videojuego. Pero no necesariamente eran personajes que tenían algún tipo de crecimiento como producto de la historia. Claro, esto fue cambiando con el paso de los años. En la medida que los videojuegos se fueron volviendo cada vez más cinematográficos. Al punto que tenemos obras como Uncharted, The Last of Us o God of War. Que cuentan con personajes y guiones interesantes que no tienen nada que envidiarle a las mayores producciones de Hollywood. Sin embargo, Mario es un avatar que se ha mantenido invariable a través de todos estos años. En el sentido de que como avatar, Mario no es un ser que Nintendo se haya preocupado por darle demasiada personalidad. Simplemente se iban a lo básico. El héroe que le tocaba vivir la aventura y que tenía que salvar a la princesa. ¿Cómo puedes tomar una creación como Mario y básicamente adaptarlo a la pantalla grande? De forma tal que aún se sienta como la esencia del personaje que conocimos en el videojuego. Pero que aún así cuente con la suficiente vivencia como para que lo podamos asociar como un personaje en una película. Con el cual podamos resonar como audiencia. La respuesta que los realizadores de esta película encuentran es irse a la raíz. Mario puede que no sea el personaje con las cualidades más definidas. Pero si tiene un origen bien concreto. Según lo que conocemos de los videojuegos, Mario es un plomero de origen italiano que vive en Brooklyn. Ya de antemano esto le da suficiente material a los realizadores para tratar de mostrar la historia de lo que es básicamente una familia de inmigrantes. Unos hermanos que intentan llevar a cabo un emprendimiento iniciando un negocio de plomería. Visionándose a sí mismos como los héroes de Brooklyn. A partir de aquí la película apela a fórmulas sencillas pero efectivas para que nosotros podamos empatizar un poco más con el personaje. El hecho de que Mario tiene un sueño pero su familia no lo apoya. Y el resto de su círculo se burla de él. Algo con lo que cualquiera de nosotros puede sentirse identificado. El mismo elemento de que Mario y Luigi son inmigrantes. Es algo que se retoma con mayor fuerza en el momento que ambos son transportados al mundo del reino champiñón. Teniendo que adaptarse nuevamente a un mundo que no conocen y que en gran medida puede ser hostil para ellos. Aquí también abarcan el punto de que Mario es un personaje que jamás se rinde. Y siempre busca la manera de adaptarse a cualquier situación. Esto podrá parecer básico y hasta simplón. Pero al mismo tiempo es brillante por la siguiente razón. Porque es básicamente lo que nosotros como jugadores experimentamos con los videojuegos de Mario. Los juegos clásicos de Mario son increíblemente retadores. Muchas veces rozando a lo frustrante. Pero los mismos juegos te invitan a que lo sigas intentando una y otra vez. Y a medida que revivimos para intentar una nueva partida. Aprendemos de nuestros errores. Nos adaptamos al entorno. Jamás nos rendimos y perseveramos hasta llegar al punto final. Básicamente este mismo sentimiento es lo que refleja el personaje en la película. Por lo tanto cuando vemos que Mario lo intenta una y otra vez hasta que finalmente lo logra. Podemos conectar con eso porque eso fue exactamente lo que nosotros vivimos como jugadores. Literalmente esta película toma una mecánica jugable y la transforma en una cualidad del personaje. Creando un puente singular entre la sensación de vivir el juego. Y el experimentar esta aventura a través de una producción cinematográfica. Una fórmula bastante simple pero realmente efectiva. Y hablando del videojuego. El cuarto punto que hay que resaltar de esta adaptación. Es precisamente la manera en la que esta película resalta y celebra sus propios orígenes. En cualquier otra adaptación de cualquier material preexistente. Siempre es necesario hacer cambios para que el producto funcione como una adaptación cinematográfica. Eso implica tener que darle contexto y encontrarle la lógica a cada uno de los elementos que conforman este universo. Sin embargo la película de Super Mario no hace nada de esto. La misma cinta se siente orgullosa de ser una adaptación de un videojuego increíblemente popular. Al punto que te muestra elementos como plataformas que se suspenden en el aire. Cajas que al golpearlas sacan un hongo que te pueden dar diferentes habilidades. Estrellas que al tocarlas te dan un poder en el que te vuelves indestructible. Son elementos que viéndolo fuera de contexto no tienen ningún sentido. Pero a esta película no le importa. Presenta todos estos elementos porque son parte de sus orígenes en el videojuego. Y los celebra con gran orgullo. La primera y última vez que intentaron tomar elementos del mundo de Mario para darle un toque más realista. Tuvimos esa horrible adaptación que el mundo quiere pretender que nunca existió. Y es porque tratar de darle realismo a un mundo como este es un error. Las aventuras de Mario de por sí carecen de toda lógica. Porque aquí no estamos para encontrar realismo. Sino para encontrar diversión. Y esa misma magia es la que se traslada a la película. No tratando de darle explicación a todo como si sintiera vergüenza de sus orígenes. Al contrario, lo celebra. Y esto es algo que podemos ver incluso en la banda sonora. La música para esta película está compuesta por Brian Tyler. Y este compositor tuvo la brillante idea de tomar los elementos musicales más reconocidos de los juegos de Mario. E implementarlos a la banda sonora de la película. Esto es sorprendente porque normalmente la música que se compone para un videojuego no es necesariamente una música que pueda acompañar una historia. Es más, una música que se pone de fondo para crear la ambientación en el nivel que estás atravesando. Y al mismo tiempo para que se reproduzca en bucle para que la estés escuchando constantemente mientras estás jugando. Este tipo de música funcionaría bien para un videojuego. Pero trasladarlo a un producto cinematográfico sería difícil. Pero Brian Tyler lo consigue. Elige los temas musicales más reconocidos. Y los adapta de forma tal que puedan funcionar para una película. Y esto también le suma muchísimo al elemento nostálgico. Repito lo que ya he dicho anteriormente. La nostalgia no es mala. Muchos acusan la nostalgia de ser una herramienta barata para simplemente complacer a las masas con algo que reconocen. Pero en esta ocasión, la nostalgia es un elemento sumamente poderoso. Que permite conectar con el subconsciente de tu audiencia. Porque estás recreando algo que es importante para su infancia. Es por eso que tan pronto escuchas una versión orquestrada de un tema clásico de Mario. No puedes evitar que se te dibuje una sonrisa de oreja a oreja. Esto es parte de la magia. Y no tiene nada de malo. Y hablando de lo bueno y de lo malo. Hablemos del sexto punto que ha sido motivo de debate para gran parte de la audiencia. Y es la recepción de la crítica. Para nadie es una novedad que a la crítica no le ha gustado esta película. A diferencia de la audiencia general que ha amado esta película. Mi preocupación con este tema es que automáticamente muchos entienden que es que la crítica ha perdido credibilidad. O una vez más vuelven a alimentar ese ridículo argumento de que hay una especie de conspiración en la que la crítica tiene un favoritismo por cierto tipo de películas y que desprecian otra clase de cine que no pertenezca a ese grupo. En mi caso particular puedo entender ambos bandos. Personalmente adoré esta película. Pero estoy hablando desde la subjetividad. Pues soy una persona que creció con los juegos de Mario. A nivel emocional esta película me impactó muchísimo. Porque es un producto diseñado para alguien como yo. Y eso hace que pueda apreciarla tanto como una adaptación del videojuego como una película por sí sola. Pero por otro lado puedo entender por qué una película como esta no razonaría con la crítica. Y es simple cuestión de perspectiva. Imagina una persona que conoce al personaje de Mario solamente de referencia. Pero no está familiarizado con ninguno de los videojuegos. No conoce el mundo de Mario y no lo entiende. De buenas a primeras le muestras una película en la que tienes a un plomero de Brooklyn que de la manera más random es transportado a una dimensión alterna repleto de champiñones gigantes. Amiguitos con cabeza de hongo que son gobernados por una reina humana. Un villano que es una mezcla extraña de un dragón con una tortuga. Que quiere capturar una estrella con la única intención de casarse con una princesa. Un mundo donde hay cajas flotantes que al golpearlas te proporcionan hongos que te dan habilidades extrañas. Una trama simple cuyo desarrollo no amerita mucho análisis. Personajes que si bien es cierto que tienen su carisma no dejan de ser estereotipos. El héroe valiente, el hermano miedoso, el villano bruto, la princesa ruda y el amiguito tierno. Tratando de verlo de una manera fría y objetiva podemos entender que nada en esta película tiene el más mínimo sentido. Por lo tanto alguien que no conozca este mundo y que no lo entienda difícilmente pueda conectar con esta película de la misma manera que nosotros. Así que no, no hay ningún tipo de conspiración en contra de esta película. No, los críticos no están siendo pagados por Disney para simplemente decir cosas malas de Mario. Es simple cuestión de perspectiva. Esta película resuena con nosotros porque la entendemos. Es literalmente un producto diseñado para fans como nosotros. ¿Pero de verdad podemos culpar a alguien que simplemente no conecte con esta película de la misma manera porque no está hecha para esa persona? Apuesto a que tú mismo tienes un montón de películas que personalmente no te gustan y que no logras entender por qué a tanta gente sí le encanta. O viceversa, seguramente tienes películas que el resto del mundo odia pero que a ti particularmente te fascina. Con la crítica ocurre lo mismo. Al final del día son personas que también tienen sus gustos particulares al igual que nosotros. Con la diferencia de que tal vez un crítico tenga un conocimiento del séptimo arte mucho más profundo que cualquiera de nosotros. Pero aún así, particularmente, estoy sumamente feliz con esta adaptación de Super Mario Brothers. Estoy ansioso por ver cómo continuarán desarrollando este mundo. ¿Qué podrían traernos las secuelas? ¿Acaso las futuras películas de Mario adaptarán elementos de Mario Party, Super Mario Sunshine, Mario Galaxy o incluso Super Mario Odyssey? ¿Tendremos spin-off con Donkey Kong? ¿Será posible que finalmente tendremos adaptaciones de la leyenda de Zelda o de Metroid? ¿Qué grandioso sería tener una película de Star Fox al estilo de Top Gun Maverick? El gran éxito que está teniendo esta película abre las puertas a esas posibilidades. Y yo, personalmente, estoy dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Y es por eso que para empezar, la película de Super Mario Brothers se gana mi sello de aprobación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!